Amiga y amigo del signo de Pisces, amiga y amigo del signo de Pisces, vamos con tu análisis, vamos con tu análisis. Siete de espadas, cuatro de oros y el nueve de oros. Aquí habla que la riqueza tuya viene por la profundidad de la tierra. La riqueza tuya viene de la profundidad de la tierra. Siete de espadas, cuatro de oros. Un bien con un mal te van a pagar. Y aquí de verdad que el Señor pone en tu camino las personas que tú te mereces. ¿Por qué tú crees que tú te caes? ¿Por qué tú crees que tú lloras? ¿Por qué tú crees que tú sufres? ¿Por qué tú crees que la pasas mal? No es por gusto. Eso no es por gusto. Lo que tú pasas, lo que tú vives, porque aunque tú no lo creas, el universo te está haciendo fuerte. Señora, no consienta tanto a sus hijos. No los consienta. Hágalos fuerte. Hágalos fuerte. Trate de hacerlos fuerte. Porque va a llegar un momento en la vida que usted no va a estar. Va a llegar un momento en la vida. Que ambos no van a estar. Entonces no lo consientas tanto. No lo hagas tan dependiente de ti. Enseñalos a que sepan cocinar. Enseñalos a que sepan lavar. Enseñalos a que sepan lavar colotos, corotos. Enseñales a que sepan nadar. Enseñale a que se sepan vestir. Enseñales a que se sepan poner una corbata. Enseñale a que sepan coser una ropa. ¿Por qué? Porque el día que usted no esté. Ellos o ella o él. Se van a tener que independizar. Y te lo van a agradecer. Te lo van a agradecer. A tus hijos no les compre tanta chuchería. Tanto dulce. Porque le estás haciendo un daño. Que se va a reboletear en el piso. Se va a lanzar en el piso. Muere en el piso, etc. No importa. Pero no puedes permitir. Que un hijo tuyo, una hija tuya. Se enferme. Por un descuido tuyo. Aquí habla oros, espadas. Lo que te estoy diciendo. No es porque yo quiero decírtelo. Es porque las cartas me están diciendo. Es preferible. Que tú las cosas las acomodes a tiempo. A que no tengas tiempo para acomodarla. No sé si me estás entendiendo. Es preferible. Que tú las cosas. Las acomodes a tiempo. A que no tengas tiempo. Para poder acomodarlas. Bastos. La familia. Espadas. Bastos. Pisces. Aprovecha el tiempo que tú tienes. Con las personas que tú amas. Mira lo que ha pasado con las migraciones. Hay madres, padres que tienen dos hijos, tres hijos. Y por casualidad. Los padres se quedan en casa. Los hijos se van a otro país a vivir. Los padres quedan un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años, quince años, veinte años, solos, sin ver a sus hijos. Tú crees que es justo perderse del abrazo de un ser querido por culpa de una gente indolente, por culpa de personas que le han hecho un terrible daño a la vida. No, no es justo. Entonces, tú, tú aquí, amigo, amigo del signo de Pisces, estás en un momento de cambio de vida. Súperate. Porque yo no te digo, tú quieres criar a tus hijos, tú los crías a tu manera, a tu forma. Pero tus hijos te van a agradecer mañana que les enseñaste a cocinar, a lavar, a planchar. Los enseñaste a ser independientes. De repente, una mujer se casó con alguien, no le sirvió la relación, no le hace falta un hombre en ese momento. Se sabe defender. Tiene sus hijos, quedó sola, viuda o divorciada con sus hijos, sabe defenderse. ¿Me explico? Un hijo, le enseñaste a lavar, a cocinar, a planchar. Se divorció, no se dio la relación, se terminó. Tu hijo sabe lavar, sabe planchar, sabe cocinar, sabe hacer todo. Entonces, las cartas dicen aquí, no somos eternos, pero le rogamos al universo poder estar la mayor cantidad de tiempo posible con las personas que amamos para poder entender y comprender que nosotros estamos aquí por un propósito. El mundo, vas a viajar copas. Tú tienes que desarrollar tu parte espiritual. Tú tienes que desarrollar tu parte espiritual. Aquí habla, vas a buscar un camino religioso, vas a encontrar un camino religioso, vas a encontrar un camino religioso, vas a encontrar un camino de tipo espiritual para ti. Si tu camino espiritual está definido, hagas lo que tú hagas, hagas lo que tú hagas, quieras hacer lo que tú quieras hacer. Aquí tienes un camino espiritual que debes desarrollarlo. En la parte de tu salud, bastos, copas, en la parte de tu salopisis, debes de cuidarte siempre la atención. Bastos significa el cuerpo, copas, la sangre, el sol, la temperatura corporal. Amiga, la enfermedad silenciosa es la atención. Caramba, nos angustiamos, se nos sube, se nos va a dar la atención. Nos preocupamos, se nos sube, se nos va a dar la atención. Aquí dice, coma sano, coma sano, diviértase, evítese comer tanto dulce, tanta cosa dulce. En la parte de tu salud, haga ejercicio, disfrute la vida. Viva la vida plenamente, pero sobre todo, que nada ni nadie interrumpa su paz y su tranquilidad. Que nada ni nadie le quite la armonía que se merece. En la salud harás ejercicio, te vas a reencontrar con tu yo superior, harás tai chi chuan, harás meditación, harás oraciones, vas a rezar, vas a meditar, copas, vas a caminar, escuchar música, relajarte. Cuidado con problemas estomacales. Deja de comer tanta comida chatarra de la calle. Esto habla una congestión estomacal. Cuidado con la helicobacter pylori. En la parte económica, dinero. Tú vas a tener dinero y no es porque yo te lo diga. Tú vas a tener dinero. Tú vas a vender una propiedad. Tú vas a vender un negocio. Tú vas a vender algo que te va a generar ingresos. Tú vas a vender algo que te va a dar la estabilidad económica. Y escríbelo. Alguien va a poner en tus manos el dinero que usted se merece. Escríbelo. Pisiano, pisiana. Te va a llegar una persona a la vida. Que tú te vas a ganar el cariño y el respeto de esa persona. Tanto va a ser el gesto que tú vas a tener con esa persona. Que esa persona va a estar agradecida. Agradecido contigo. Va a estar fortalecido contigo. Va a llegar un ángel vivo. Te van a enviar un ángel vivo. Va a llegar a tu vida un ángel vivo. Que te va a dar lo que te mereces. A nivel económico. O a nivel espiritual. O a nivel profesional. O sobre todo a nivel personal tuyo. Económicamente va a llegar alguien a tu vida. Que te va a poner a ganar billete. Que te va a poner a ganar dinero. En la parte de tu trabajo. Siempre hay un gran amanecer y más cuando la noche es larga. En tu trabajo. Va a llegar alguien. Que te va a enseñar. Cómo hacer negocios. Va a llegar alguien. No es que te va a vender un curso. Te va a vender un curso online. No. Es alguien que te va a enseñar. Te va a tomar de la mano. Te va a preparar. Te va a formar. Te va a capacitar. Y esa persona. Va a ser como un ángel de vida para ti. Te lo van a enviar. Escríbelo. Que va a llegar una persona que quizás. Le va a inyectar capital a tu negocio. Le va a inyectar capital a tu proyecto. Le va a inyectar capital. A esa construcción. De tipo de negocio que tú quieres. Espadas. Hay contrato. Hay firma. Hay negocio. En la parte del amor. Veamos. Mi saludo para ustedes. En el amor. Copas. En la unión está la fuerza. Oros. Placer. Oros. Bienestar. En el amor. Yo siento que. No sé. Va a haber algo. Que le va a mover el piso a tu pareja. Va a haber algo. Que le va a mover el piso a tu relación amorosa. Hay algo. Que le va a mover el piso a tu pareja. Va a cambiar. De la noche a la mañana. De bueno para mejor. Hay algo. Que le va a cambiar la vida. A tu pareja. Hay algo que le va a transformar la vida a tu pareja. De repente era mala conducta. Se portaba mal. Era esto. Era aquello. Era lo otro. Pero hay algo que le va a dar un toque técnico. Y de repente. Es un cambio de vida maravillosa. Es algo que va a poner a los pies tuyos. La relación amorosa. Estás casado. Hay algunos que de repente se están divorciando. Hay otros que están pasando momentos difíciles. Pero aquí dicen. Te mandan a decir esto del cielo. Voy a hacer que cambie tu pareja. Te mandan a decir esto. Voy a hacer que cambie tu pareja. De bueno para mejor. Calladito. Calladita. Solteros. Harás negocios. Vas a terminar tus estudios. Vas a cumplir un sueño. Vas a lograr una meta. Vas a conocer al artista de tus sueños. Te vas a ir a un show. Vas a ir a un evento laboral. Profesional. Un evento que te va a gustar. Te va a encantar. Pisianos y pisianas. Usted está soltero. Prepárate porque. De repente estás en un lugar. Y al día siguiente vas a estar en otro lugar. Te van a sacar de donde estás viviendo. No sé. En el momento que el Señor diga. Que prepares tu maleta. Para ese viaje. Para ese proyecto de vida. Ni que nada que te detenga. Tú. Eres inteligente. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes el día. La hora. Bueno. El día no. La hora tampoco. Pero tú sabes. Hoy o mañana. Te espera un destino en otras tierras. Pero todo su momento. Todo va a llegar en el momento que Dios mande. Que Dios lo permita. Espadas. Yo sé que tú estás asumiendo. Responsabilidades. Que no son tuyas. Te van a dar un título. Te van a dar una certificación. Es un premio. Es una toga. Un birrete. Es algo. Te vas a graduar. Es un. Es algo que vas a llevar con orgullo. Viudo. Viuda. Divorciado. Divorciada. Te divorciaste. Esa persona que se portó mal contigo. Va a pasar por una necesidad. Y tú vas a ser la persona que va a estar en ese momento. No porque quieres volver con él o con ella. Te va a doler. No te lo esperabas. No te lo imaginabas. Te va a doler. Porque tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu familia. Quizás. Es la madre. O el padre. De tus hijos. Eres divorciado. Divorciada. Hay un asunto legal. Que vas a enfrentar. Bastos. Alguien. Te ocultó algo. Que a ti te correspondía. Vas a proceder con una demanda. Vas a proceder con un juicio. Viudo. Viuda. Veo que. Hay algo aquí. A nivel de un seguro. De una póliza. O de un documento. Que tiene que ver para ti. Un bienestar. Usted está divorciado. Divorciada. Tú no quieres volver a caer más nunca en una maraña. En una telaraña. Además. No estás para perder tu tiempo con alguien. Que no está seguro lo que quiere con la vida. Tú no vas a perder tu tiempo con alguien. Que no sabe lo que quiere. Tú no vas a perder tu tiempo con una persona. Que no sabe ni siquiera cocinar. O sea. Oye. Tú no eres un esclavo. No eres un esclavo. Vamos a trabar. Yo lavo. Tú friegas. Tú friegas. Yo limpio la casa. No Hermes. Eso no es aquí. No, no. Discúlpame. Sí. Quizás. A ti no te lo enseñaron. Pero a mí sí. ¿Me entiendes? Y no es porque yo pierda. Deje de ser varonil. Por eso. No. Al contrario. Porque. Hay que colaborar. Y la humildad está en la colaboración. No. Que yo no. A mí me lo hace todo. Mi pareja. Si no. No hago nada. Yo soy el hombre en la casa. Amigo. Perdóname. Yo te respeto tu situación. A ti te hacen todo. Y el día que no tengas a alguien que te haga todo. Te fregaste. Tienes que pagar para que te lo hagan todo. Entonces aquí. Usted está viudo, viuda. Divorciado, divorciado. Enviudaste. Caramba. Todo te lo hacía tu pareja. Ahora no está tu pareja. ¿Quién te lo va a hacer? Perdiste tu pareja. ¿Quién te hace las cosas? Ahora la me quisieras devolver el tiempo, pero no puedes. Deseas devolver el tiempo, pero no puedes. Primer decanato. Primer decanato del signo de Pisces. Espadas. Espadas y la templanza. Te van a mandar un ángel. Para que salve una situación en tu vida. Te van a mandar un ángel. Para que encuentres un camino. No sé en qué momento va a ser Pisces. Pero esta es una persona que va a llegar a tu vida. No le digas nada. Pero es una persona que va a cambiar tu vida. Que va a mejorar tu vida. Que va a transformar tu vida. Y espada dice. Es algo grande que va a llegar a ti. Espada. Vas a recuperar tu salud. Tu bienestar. Tu paz. Tu tranquilidad. Espadas. Sacas de tu vida lo que no te sirve. Vas a sacar de tu alma, de tu ser, lo que no sirve. Segundo decanato. Bastos. La rueda. Fortuna. Copas. Hay un embarazo. La llegada de un bebé. Usted va a quedar embarazada. Que me llamo Hermes Ramírez. ¿Cuántos años tiene? 26, 27, 28, 30. 35. Esto habla de un embarazo. La llegada de un bebé. A tu casa. Llega un bebé. A tu casa. Llega un hijo. A tu casa. Llega un ser querido tuyo. Copas. Veo dinero. O usted va a hacer una negociación. O alguien te va a dar un apoyo. Alguien te va a dar un respaldo. Pero es un dinero. Terminas unos estudios. Tú te vas a graduar. Te vas a desarrollar a nivel espiritual. Vas a sentir perturbación espiritual. Vas a sentir situaciones religiosas. Pero te veo. Una gran suerte. Tercer decanato. Copa. Felicidad. Espadas. Tercer decanato de Pisces. Una tercera persona. Se va a meter en tu vida. Y tú la vas a llevar a tu casa. Cuidado. O te va a llevar a su casa alguien. Que se va a meter en el futuro. En su vida. Y va a permitir. La ruptura. La separación. Y el rompimiento. De una relación amorosa. Va a ser una persona. Que va a crear discordias. O conflictos. En tu hogar. No se lo digas. Pero tú se lo vas a ver en los ojos. Acá hay una persona. Que con su mirada. Descubre. Revisa. Analiza. La figura escultural. O de tu esposa. O de tu esposo. Espadas. Espadas.